También un problema, hay digamos un desajuste, un conflicto cognitivo con su intuición. ¿No? La famosa distinción entre verdad y vayas, para decirlo bien, o la distinción entre enunciado, condicional y razonamiento. Bueno, pero también tiene que ver con esta categoría, con efectivamente decisiones en la toma, decisiones en la enseñanza, pero tiene que ver además cómo hago de la evaluación, justamente parte de su aprendizaje y no solo de la enseñanza, ¿no? Porque me parece que esto es lo fructífero del tratamiento, ¿no? Y por eso tendría que ser continuo, etcétera, etcétera. Y por eso es una investigación, es paralelo, ¿no? Y por lo pronto también tendría que ver con cómo está pensando la disciplina, y cómo está pensando la didáctica de la disciplina. Y además, en este punto sería una metacognición del docente, ¿verdad? Una metacognición en términos de su concepción de la didáctica de la disciplina. Y todos estos son niveles en los cuales, en general, no deambulamos, ¿verdad? Y que sí se requiere una formación para los docentes, y esto lo digo porque hace poco tuve una experiencia con profesores de primaria, en donde hay un razonamiento lógico, y entonces, bueno, había que explicarles porque ellos le iban a explicar a los niños de primaria. Y me encontré con esta gran dificultad de, algunos no pasaban del enunciado condicional a entender lo que es el razonamiento. Bueno, es un poco esta reflexión que me haces y no estás diciendo. Muchas gracias. La cuestión de error sistemático, yo creo que está en construcción. Yo espero que en algún momento tenga esa ciudadanía sistémica. Por lo pronto empezamos a aparecer en distintos lugares. Con este término tal cual lo usa Perfi, y este término yo lo encontré, pero realmente sin, con esta técnica habitual que tenemos, que cada tanto googleamos a ver si aparece algo interesante. Este trabajo de Chimendi, por ejemplo, o sea, gente con voz sociológica, estamos hablando de palabras mayores, o sea, nadie discutiría como miembro de la comunidad lógica a esta gente. Bueno, yo puse sistemático y el ordenador te aparecía. Y aparecieron estos trabajos. O sea que, evidentemente, por lo menos la noción anda dando vueltas. Yo creo que está en construcción, pero creo que es potente. Es una noción interesante. Así que no voy a decir ya existe, ya está, pero creo que va en esa dirección. Con respecto al tema de la evaluación y su función en el aprendizaje y en la enseñanza, sí, claro, tiene, para que tenga esta función en el aprendizaje, yo creo que tiene que darse. No al final, sino a lo largo del proceso. Y en ese sentido yo decía que es fundamental la devolución. La devolución entendida como, pues yo tengo tu examen. Saco cuentos, pongo nueve. O, bueno, uno ha visto cosas realmente muy locas, ¿no? Gente que corrige con muchos decimales. Uno se pregunta qué parte del concepto de razonamiento es 0,003. Cómo calculó ese peso, dirá. Porque son los momentos en los que se convierte en una manipulación de cifras que es azul. Entonces, pensar también la evaluación con una devolución. Lo cual da muchísimo trabajo. Porque uno debe comentar y después explicar y después retrabajar con el estudiante. Y en realidad lo ideal es cuando uno puede conversar y decirle, bueno, ¿por qué pusiste esto? ¿Por qué lo pensaste? Ah, vos quisiste decir... Hay una respuesta habitual de muchos estudiantes que es, pero usted entiende. No, yo no entiendo, explícamelo. Porque lo que el estudiante está apoyando es, claro, que usted entiende. Si usted es el que sabe del tema, usted tiene que poder interpretarlo. Pero yo, sí, de acuerdo, yo sé un poco más del tema, pero yo quiero ver cómo lo pensaste. Eso lleva mucho tiempo. Eso es la educación a distancia. En este nivel, no. El módulo 21 fue generar, después de los exámenes, tutorías de examen. Y entonces, si bien no se podía cubrir a 100.000 estudiantes, claramente, aquellos que querían, podían solicitar su examen, asistir a esa tutoría y conversar con un docente, un grupo de unos 30 personas, con respecto a cuáles habían sido sus respuestas, cuál era la respuesta esperada y dónde estaba la divergencia. Y esas eran riquísimas. Esas tutorías eran de verdad muy ricas, porque el estudiante ahí ya venía claramente con la duda, el problema, el por qué esto no es como debería ser. Que puse yo aquí, que no era lo que se esperaba. Y había una tercera parte que se me estaba olvidando. ¿Qué es esto de qué es metacognitivo? Ah, claro. Y supone esto, una... Pero yo llamo una perspectiva diferente, un punto de partida distinto con respecto al docente. Pensar nuestra práctica, al menos entre los filósofos, nuestra práctica de la enseñanza, no suele ser lo más habitual. Pero tendemos a creer que la filosofía es su propia enseñanza, digamos. Y a veces podemos tener buenas razones para sostener eso, pero tenemos que tener razones para sostenerlo. Nosotros que nos presteamos de revisar supuestos, pues deberíamos revisar ese supuesto. Y creo que muchos colegas lo hacen. También hay otros que no. Pero me parece que sí, efectivamente. Y yo en ese sentido, además, confío en los colegas de la escuela secundaria como profesionales. Y no como técnicos que aplican. Yo creo que no se puede enseñar bien filosofía en ningún ámbito. Ni en el jardín de infante, ni en el primario, ni en el secundario, ni en la universidad. Reproduciendo un material que uno ignora, o usando un libro de texto y diciéndole a la gente que repita lo que dice el antiguo. Yo creo que el docente de filosofía y la docente de filosofía son profesionales de la filosofía. Perdón por la palabra, es gente a la que te mostrará. Serán pequeños filósofos, o filósofos en su alcance, o como uno quiera llamarlo. Pero que tienen esta posición. Creen que la filosofía es esto y no aquello. Piensan que enseñar filosofía es hacer esto y no aquello otro. Y actúan en consecuencia. Creo que una buena enseñanza de la filosofía solo puede existir sobre la base. Sobre esa reflexión. En este sentido de buena, habrá enseñanzas exitosas de la filosofía que no reflexionen. Yo no descarto esa cosa de él. Pero yo no la llamaría buena. Ahí hay un concepto también complicado de meterse, ¿no? Fíjate que ahora que tú hablas desde la filosofía, pero esto coincide mucho, me consta que con la psicología y estoy segura que con otras disciplinas, o sea, los profesores a nivel de enseñanza superior en general no estudiamos absolutamente nada, de didáctica especial, general, y si te fue bien... Y didácticas, para el cuento. Si te fue bien, digo, enseñas en virtud de que conoces el contenido de la disciplina. Pero saber enseñar es algo que sigues un modelo, porque tuviste un profesor que te pareció que ese era el bueno, has tenido a lo mejor algunas reflexiones y algunos de eso. Y, bueno, es parte de, tal vez, el interés que tenemos desde estos proyectos que hemos venido realizando el promover que la idea, la inquietud, la investigación, para que los alumnos por su lado y los profesores también pensemos que hay una formación necesaria para la enseñanza, y que no se trata nada más de, ya llegué, como yo sé el tema, pues hay riesgo. Porque sí hay un riesgo enorme. Yo diría que hay una analogía con la investigación. A veces es muy bueno formarse con, en esta versión de discípulo-maestro, y uno se forma muy bien cuando tiene un buen maestro que lo acompaña y le va diciendo, pues por aquí va bien, y por qué no pruebas esta otra cosa. Lo que pasa es que eso, por un lado, encierra. Porque si ese no es bueno, yo no tengo herramienta para resistirme. No, hay mucho comparación. Con lo cual, si tengo un buen maestro, ¿no? Que me acompañe en la investigación, que me acompañe en la docencia, es fantástico. Pero si el maestro no es tan bueno, lo que hago es reproducir esos ejercicios no tan adecuados, sino tan positivos de la enseñanza. O sea, creo que no es posible que haya un buen docente que no haya hecho todo esto. Puede que lo haya, pero esos son los milagros, digamos. No podemos contar con los milagros. Y menos el tiempo de una educación masiva. Necesitamos mucha gente que enseñe, y necesitamos gente que enseñe lo mejor que pueda enseñar. Y digo así porque probablemente tu mejor modo de enseñar no sea mi mejor modo de enseñar. Pero seguro que si es reflexivo, va a ser el mejor que vos podés dar y va a ser el mejor que yo puedo dar. O va a ser mejor que si no, nunca me paré a pensarlo, nunca reflexioné, y por de suyo, como decimos que si yo sé de la disciplina, pues ahí voy, la he hecho y ya está. Y el otro que se arregle y que abaraje lo que pueda. Y el otro comentario es sobre la riqueza de la noción de roles sistemáticos. A la que creo que también a lo mejor intuitivamente vamos llegando, pero que una guía como esta de investigación nos da la posibilidad de organizar mejor nuestra docencia, nuestra evaluación, sobre todo apoyar el aprendizaje, que es lo que nos interesa. O sea, sí sabemos que los alumnos llegan muchas veces con la intención de pasar. Y bueno, una materia como lógica, que aquí también la hemos tenido, o sea, ellos quieren pasar. Y aprender es como, ah, sí, ¿verdad? Podría, de paso. Pero a uno le toca como docente el estimular. Sí, es por aprender, ¿no? Ellos querrán pasar, pero qué tal si además se llevan el plus. Y aprenden. Y creo que esta noción es muy, muy poderosa. Yo me alegro mucho y en buena medida también de que hayan venido y podamos abrir un poco los intereses, en fin, sobre esto. Porque creo que está en camino, hay mucho que aportar y los profesores, pues ahí tenemos una ventana para explorar y para mejorar en lo personal y en la necesidad. Es muy amplia la pregunta, pero tú la puedes contestar muy bien y con una referencia a dónde profundizar. Uno de los materiales que pudimos revisar es la relación epistémica que hay entre la noción de error sistemático y la otra de bloqueo epistemológico. Pero esta es una noción que también han manejado otros filósofos de la ciencia con otros módulos. Entonces, si pudieran decir algo breve sobre eso y más bien dónde profundizar lo que han avanzado ustedes a este respecto. Hay perspectivas bastante distintas. O sea, parece haber una noción común que se aborda en distintos lugares. El tema del error, aún con ese nombre, aparece en Francia en muchos autores. Entonces, aparece con ese nombre en hasta el fin. Aparece con este nombre de error y con esta discusión en la dinámica de la matemática de Brousseau y compañía y toda su escuela. Y aparece también en esta investigación que yo mencioné sobre lógica que es norteamericana. Y que yo sospecho que muy probablemente no ha leído a Brousseau y no sé si ha leído a Bachelard. Y sin embargo, hay ahí como un problema en común, aunque tal vez los modos de abordarlo no sean... Seguramente, al que los modos de abordarlo sean distintos y los marcos teóricos sean diferentes, termine construyéndose una noción distinta. Seguramente. Pero parece haber algún punto ahí de conexión. En mi caso, a mí me interesa... Y esto es propio, así que no te podría dar ninguna referencia muy importante. A mí me interesa mantener un poquito separado error sistemático de obstáculo epistemológico o de las nociones piagetianas, porque la investigación me parece que va por carreras diferentes. Si yo quiero hacerle una investigación, una investigación empírica sobre cuáles son los errores sistemáticos de los estudiantes de lógica, voy a trabajar con sus producciones. Si yo quiero evaluar si esto tiene que ver con un obstáculo epistemológico o con una noción constructiva en el sentido piagetiano, voy a encarar una investigación con un alcance completamente diferente. En el caso de Bachelard voy a tener que trabajar con la historia de la disciplina, claramente. Y en el caso de Bachelard voy a tener que hacer una entrevista clínica y trabajar con un marco metodológico muy distinto. No estoy descartando que eso se haga. Estoy diciendo que como esto tiene que ver con una investigación propia, a mí me interesó recortarlo, porque lo otro era inabordable para mí. Por eso yo no quería hacer promesas que sabía positivamente que no podría cumplir. Entonces a mí me interesó mantener un poquito separadas estas nociones. Como encontrar el error sistemático, reconocer un estatus de síntomas, de dispositivo analizador, si se quiere, ¿no? Está indicando algo. Y puedo distinguirlo de los no sistemáticos, con lo cual creo que hay algo ahí que es relevante y pertinente. Y después puedo ir a buscar que se ha trabajado y a lo mejor, a lo mejor y ojalá, trabajar con estos marcos, o vallardiano, o pialletiano, lo que fuera, y ampliar esto. Y cuanto más trabajemos en este ámbito, seguramente iremos haciendo avances en esa dirección. Y encontramos, por ejemplo, con los psicólogos que trabajan desde otra mirada, que no es derivable a la enseñanza directamente, pero que sí nos aporta, ¿no? Toda la investigación esta sobre psicología y razonamiento nos ofrece herramientas. Tomaremos de ahí algunos elementos. Es un problema siempre de la enseñanza. Que tenemos marcos que vienen. El aula es un lugar terrible en ese sentido, porque para tratar de entender lo que pasa ahí, necesitamos ayuda de una cantidad de marcos muy enorme. Entonces uno termina recortando, porque si no, no puede abordarlo. Sí. Pues es que ahora ya mi mirada psicológica. Aquí hay mucho didacta, no sé si específico o general, pero vamos, desde el punto de vista de la psicología y sobre todo desde el punto de vista de la psicología, del aprendizaje más que de la psicología, de razonamiento, yo tenía como dos preguntas con los espectadores. Primero, yo cuando estaba hablando lo de los errores sistemáticos, yo os había dicho, ¡ah! Pues si hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque yo investigo en cosas de por qué los alumnos tienen problemas para aprender. O sea, ¿cuáles son los problemas de aprendizaje de los alumnos? Y uno de los problemas de aprendizaje de los alumnos es que viene con unas representaciones intuitivas de la realidad, completamente intuitivas, de las representaciones científicas, ¿no? No sé si obstáculos epistemológicos, pero esos errores sistemáticos se pueden interpretar desde este punto de vista como maneras de acercarse, como maneras de entender la realidad desde el punto de vista, bueno, tenemos un sistema como una especial hardware por defecto y el que nos acerbe a la realidad desde ese punto de vista. Entonces, por eso tenemos esos errores sistemáticos, no son producto de raza, sino que siempre los alumnos. Los alumnos, los adultos, todo a que quieran... Los expertos, a veces. Los expertos son los que menos en su dominio específico de conocimiento, ¿no? Pero a veces, aún el experto en el dominio, si vos le haces una propuesta un poquito tramposa que se corre de lo habitual del dominio específico, le cuesta un rato. Esto de la tarea de Weissson, bueno, entonces, pero sí, la tarea de Weissson, con otro contenido, se resuelve muy fácilmente. Y tiene el voto normativo. Claro, entonces, yo todo esto lo interpreto desde los problemas que hay para lograr el cambio conceptual, de adquirir los conocimientos propios de una disciplina científica que no es algo de sección común. Entonces, yo desde ese punto de vista desde esa mirada estaba viendo todo. Es un problema el cambio conceptual, la reconstrucción de los conocimientos que aunque desde el punto de vista de la evaluación tú establezcas, que me parece muy interesante, o sea, las respuestas distractoras que tienes que hacer no son respuestas alazas, sino son respuestas que sabes que los alumnos van a caer y que son muy... Es temáticas. Pero eso tiene que servirte para organizar tu docente de alguna manera que tú lo incluyas en la docencia porque los alumnos tienen que darse cuenta de que están cometiendo sus errores y que tienen esa representación. Porque si no, desde el punto de vista que yo decía ético, político de la evaluación, lo que estoy haciendo es hacerles trampas. No se trata de hacer... Además, en esa revolución que tú planteabas, yo creo que hay que hacerlo... O sea, que los alumnos se tienen que ser conscientes no solamente con la respuesta de correcta, sino cuál es su respuesta y por qué la han dado de esa evaluación. Por qué, exactamente. Para intentar confrontar esas dos visiones. Y de lo que vos decís, hay un tema en filosofía que lo vuelve más complicado. Esto a mí me ha interesado muchísimo, además me fascinan los trabajos de cambio conceptual. Pero fíjate que en filosofía es muy complejo porque cambio conceptual ¿hacia dónde? En filosofía. ¿Hacia la noción de idea de quién? ¿De verdad? El conocimiento como perspectivismo y la idea de la argumentación como herramienta para poder... ¿Y desde qué posición me estoy situando? Porque yo ahora quiero hacer una pregunta que me va a dar el chai. ¿Que no? En psicología había una enseñatura que era lógica, ¿no? Y se quitó. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con que se quitara. Y después se van a dar. Y preguntan ¿Realmente aprender lógica hace que tú seas mejor investigador? O sea, ¿cuál es la lógica? Pero bueno, la lógica clásica que es la única que conozco yo de todas las demás que han mencionado la diversa todavía no es una nombre. Pero utilizar... Porque es esa para los lavarropas. Que dicen tiene lógica fácil y te lavarropas. Pero esa idea de utilizar la lógica clásica como modelo de expresión de tu mano y de la voz está claro el pensamiento natural no responde al modelo de la vida. ¿es necesario apretar lógica para aprender a ser un buen investigador? No, desde el punto de vista para que no te sientas apreciada para que no te sientas apreciada la que fue presidenta de la asociación de filosofos por el estilo de Gran Bretaña Helen Bibi tiene un artículo sobre por qué no debe enseñarse cierto tipo de lógica y lo que le pasa a sus estudiantes y era decía bueno, a mí como docente he encontrado que alumnos de la carrera de filosofía abandonaban la carrera con tal de no cursar lógica no lo de psicología no lo de filosofía el problema es ¿el problema está en la lógica o está en el recorte de la lógica y el modo de enseñar? yo creo que hay herramientas muy interesantes que te dan la lógica entre otras cosas porque te permite reflexionar sobre estas cuestiones sobre cómo argumentar por qué algunos argumentos son mejores que otros por qué hay argumentos que no prueban lo que dicen probar hay muchas herramientas ahí aún conceptos como el de falacia si yo no tengo un concepto de validez es muy complejo ¿qué es una falacia si yo no sé qué es un procedimiento valido? ¿qué quiero decir con eso? con lo cual me parece que la pregunta es ¿sacamos la lógica o proponemos otra manera de entender la lógica? para poner una analogía en la formación de profesores de educación física para si nadie calculo que nadie quise me ofender no me sospecho que no habrá ninguna en Argentina hay una materia de filosofía vos podés hacer muchas cosas con esa materia como docente podés ir y decirle a los muchachos que la filosofía es fundamental que es importantísima para la vida yo creo eso que somos mejores humanos si sabemos algo de filosofía y podemos pensar filosóficamente y entonces propinarles una historia de la filosofía cual lista de las estaciones del parrocal de él ¿no? son que es la filosofía que es la filosofía que es la filosofía pero si yo me pregunto si ellos creen que el humano está dividido en mente y cuerpo o que mente y cuerpo en realidad son una sola cosa o les pregunto como futuros docentes ¿cuáles son sus responsabilidades? ¿y desde qué marco ellos pueden pensar que una acción docente es buena o mala? no en un sentido práctico no en un sentido digamos exitoso o eficaz sino en el sentido de como humanos es muy probable que estén muy interesados en encontrar reflexiones sobre eso en poder pensar ¿qué quiere decir mente y qué quiere decir cuerpo? por ejemplo ¿y cómo se vinculan? ¿y si son dos cosas o no? y estoy siendo muy caricatured al decirlo y acá las compañías especialistas de acá me van a mirar a mí y feíto pero entonces ese estudiante de educación física que que incursó con la con la primera propuesta va a decir la filosofía es una porquería a mí no me interesa y es una materia de relleno el otro el que encontró las posibilidades de pensar desde otro lugar por ahí hasta con algo difícil por ahí un docente que le propuso leer algo de Merló Potí que te quiero contar que hay que sentarse y leerlo ¿eh? pero que trabaja la noción de cuerpo y cómo nos vinculamos con el mundo en relación con él y pues ahí va a tener va a ser más difícil pero seguramente le va a sacar otro interés y yo creo que en general el problema no es si la pregunta no es la lógica de decirle al futuro investigador sino que lógica decirle al futuro investigador y yo soy creo mucho en los dominios específicos de conocimiento y yo creo que la lógica y hay que enseñar mejor diseño de investigaciones incorporando algunos instintos de lógica que enseñar lógica y luego esperar que los alumnos se deduzcan de ahí no 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 bueno pero es que esa solución sería reducir la lógica al diseño de investigación y me parece que tampoco está aquí no 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 pero por ejemplo a determinados profesionales y ámbitos se ha argumentado que la lógica te va a servir para razonar mejor por ejemplo y como modelo para razonamiento humano y luego claro con todas las investigaciones y psicólogicas te das cuenta que el ser humano no razonas y conclusión el ser humano es evasional porque el modelo que se tiene es el modelo de la tarea de vuelo si claro si regresando a algunas cosas la evaluación creo que de alguna otra manera ha sido digamos si es un problema ha sido resuelto desde hace muchísimo tiempo hacia lo que puede ir eso ah si hay no son impresionarios de inventar nada no 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 me refiero o sea hay una evaluación simplemente sumativa o hay una evaluación formativa y si doy una buena parte de la gente acepta que debe de ser formativa es lo que haga en la clase claro hay diferencias en los profesores desde el artículo 76 de Martín y este y este y este sobre que hay profesores que están más basados en la transmisión del conocimiento donde los estudiantes son esponjas y entonces escogen eso o profesores más encaminados hacia el cambio conceptual en el pensamiento de sus estudiantes entonces digamos ese tipo de cosas habría que digamos habría que enfrentarlos que no es una parte digamos de la investigación que se podría estar llevando a mi hay otras cosas que me llamaron muchísimo más la atención en lo que estaba diciendo y que son muy problemáticas ¿si? primero la noción de error de error sistemático tiene varias vertientes 2 2 2 5 3 4 3 Gracias por ver el video.